Yo me decía en lo que estuve hablando, es una buena manera de terminar una temporada de verano exitosa, la segunda nuestra, la segunda de la gestión y la segunda temporada exitosa, haberlo posicionado Coronel Moldes también a nivel provincial y ahora a nivel nacional también, casi nos obligaba a culminar una temporada de esta manera. Entonces armamos un festival que tenga características de un festival nacional, que tenga figuras de renombre no solamente locales sino también provinciales y nacionales y el espacio del humor con el oficial Gordillo que no hace festivales hace mucho tiempo, que hace teatro, que lo convencimos que venga y nos va a estar deleitando con su humor. Así que la venta de entrada anda muy muy bien, así que entendemos que si el tiempo nos acompaña, quien dijera que así sea, vamos a tener una linda jornada para ofrecerle a la gente. Bueno, estamos haciendo anticipadas en la localidad de Coronel Moldes, acá en la Casa de la Cultura, estamos yendo por todas las localidades del Valle Lerma, nos quedamos en la placita de cada pueblo y vamos vendiendo, eso también ha incrementado mucho. Acá en un local comercial que se llama Puerto de Vidas también, y el lugar es en la cancha del Club Deportivo San Bernardo, vamos por la Ruta 68, ingresamos a Coronel Moldes, llegamos a la esquina de la policía, que es Orteli, y bajamos por esa cuadra, hacemos una cuadra y media y está la cancha del Club San Bernardo. ¿En el tema de la frecuencia para ese día en el colectivo cómo va a ser? Sí, lo acordamos oportunamente con la empresa, con Ale Hermanos, que haya mayores frecuencias de colectivos durante el día sábado y durante el día domingo también, porque el festival prevé empezar a las 21 horas y culmina a las 6 de la mañana, así que necesitamos colectivos al otro día, ya tenemos el compromiso de la empresa de hacerlo así, así que está garantizado el tema del transporte. El camino de acceso está en buenas condiciones, la capacidad hotelera de Coronel Moldes ha crecido bastante, pero en estos últimos días que yo estuve analizando con la gente de la Cámara de Turismo de Moldes y la gastronómica, hay casi un 85% de ocupación, así que si la gente que piensa ir y pernoctar, se debe apresurar porque seguramente hasta el día viernes ya tendrá toda la capacidad colmada. Gracias.